Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Si echa los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba, y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Una aclamación del Salmo 94, una exhortación, un ojalá, porque no es sino una súplica, un deseo. Dios quiere que el corazón del hombre se le abra a él, pero no está en sus manos, no está en sus manos el que se le abra. Y eso lo vemos en la práctica, siempre, en estos dos mil años de historia de la iglesia. Cuántos no han escuchado la palabra de Dios, a pesar de haberla conocido. Es un misterio, es un misterio la libertad del hombre, que se pueda resistir al bien. Y esto que hemos escuchado, en ese resistirse a la voz del Señor, es tan misterioso y tan cruel, que no es obra de los hombres solamente. ¿Cómo resistirse a la luz? Si es evidente, no puede ser obra de Dios. Claro, el hombre, pues no sólo el hombre. Detrás está ese ser misterioso, pervertido y pervertidor, que es el demonio. Una de las razones de por qué Dios perdona siempre al hombre, es porque sabe Dios que el hombre obra el mal, no sólo él, sino instigado por el demonio. Demonio existe, queridos hermanos, demonio existe. Y esto que hemos escuchado en el evangelio, es una de esas páginas también que iluminan esta realidad. Jesús hace un milagro llamativo, un exorcismo. Y la gente, admirada, admirada ante ese milagro, una vez que sale el demonio. Sin embargo, hay unos que no aceptan eso como milagro. Y entonces le reclaman a Jesús, tú echas los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Es decir, una obra buena que hace el Señor, se le están diciendo, eso bueno que haces es malo. Fíjense. Eso bueno que tú estás haciendo es algo malo. Y entonces, nuestro Señor va a argumentarles para decir que eso no puede ser. Primero, un principio muy sensato. Si el demonio lucha contra él mismo, como se entiende, nadie se hace la guerra a sí mismo, nadie trabaja contra sí mismo. Por otra parte, si el demonio no puede luchar contra sí mismo, que nadie lo hace, porque el demonio quiere triunfar, quiere dominar y no puede luchar contra sí mismo. También va ahora Jesús a arremeter contra ellos. Y les dice, yo he hecho a los demonios y vuestros hijos también. Es decir, sus guías, entonces también los echaban. Y entonces ellos, ¿con el poder de quién los echan? Si los que echan los demonios siempre son aliados del demonio, por lo tanto, sus jefes que también echan demonios, también son aliados de los demonios. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cuál es el criterio? Por eso aquí Jesús dice, por eso, vuestros propios hijos les van a juzgar. Y ahí saca la conclusión, ¿no? Si yo he hecho los demonios, es porque lo hago con el dedo de Dios. Solo Dios puede luchar contra el demonio. Es decir, la luz lucha con la tiniebla. Esta es una respuesta de un Jesús enojado, pero al tiempo dolido. Porque este grupo de hombres no quiere aceptar que Él es bueno, a pesar de que está haciendo obras buenas. Por eso les decía al principio, Dios suplica, ojalá escuchéis hoy su voz. San Juan Crisóstomo, comentando este pasaje, dice que este mudo, que estaba endemoniado, no solamente era esta mudez, una mudez física, biológica, sino también era una mudez espiritual. No podía pedir perdón a Dios, no podía pedir ayuda al mismo Dios. Su alma estaba atada a un pecado. Y eso se reflejaba también en la posesión de su cuerpo. En alguna página, nuestro Señor hace alucinio a que algunas enfermedades físicas son reflejo, de alguna manera, o consecuencia de unos pecados. En esto San Juan Crisóstomo no exagera. Puede ser reflejo de eso. Así como no quería pedir perdón de sus pecados, porque lo tenía el demonio encadenado a ese silencio, a ese no arrepentirse, así también ató su lengua para que no hable. Y viene el Señor y le libra de doble mal. De la enfermedad, le suelta la lengua, habla, pero también le libra de esa atadura. Del pecado en que estaba. Y ya puede hablarle a Dios. Esto para nosotros tiene mucha aplicación. En la vida espiritual siempre, siempre se ha aconsejado la confesión, la dirección espiritual. Y en esa confesión, la dirección espiritual, se aconseja ser transparente como un cristal. Decir todo lo que uno tiene dentro para ser guiado sabiamente. Porque el callar ya es señal de que las cosas andan mal. Está la primera página del libro del Génesis. Dice, Adán se esconde, Eva se esconde, después de haber pecado. Huye de Dios. ¿Dónde estás? Es la pregunta de Dios. Adán y Eva huían. No querían ser vistos. Ahí está el demonio. Les había inducido a un pecado. Por eso, se dice también en la vida espiritual que hablar ya de una tentación es medio derrotar ya al demonio. Ya, no hablarlo es como dejar estancada un agua. Y ya sabemos, cuando un agua se estanca y hace calor, empiezan a hacer un foco de infección. El agua hay que dejarla correr para que esté, para que sea útil y no haga daño. Por otra parte, el no hablar produce otro efecto. Y es el no querer escuchar. Es el no querer oír la voz de Dios. Y aquí está un reflejo también. Estos hombres no quieren oír a Dios. No quieren escuchar a Jesús. Y le dicen que lo que está haciendo es malo. Y el no querer escuchar los consejos y el no obedecerlos prontamente es señal del demonio. Porque eso es soberbia. Si yo estoy escuchando un consejo sano de un médico, y es el médico del alma, el confesor o el director espiritual, o un superior o un padre de familia para sus hijos, y no escuchan cuántos daños, cuántos niños, cuántos jóvenes, por no secundar los consejos sabios de sus padres, se han perdido. Se han perdido. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cegados por una pasión, no hacen caso, no oyen, no quieren oír consejos que se les dice, y tropiezan y tropiezan, una y otra vez, una y otra vez. Eso es señal, queridos hermanos, de una gran soberbia. Por eso también aquí, la exhortación de este evangelio es a pedir al Señor que nos envíe papás llenos de sabiduría, llenos de espíritu santo, que sepan guiar a sus hijos. Lo mismo, tarea de nosotros, pedir al Señor que nos envíe pastores, que sepan cuidar del rebaño con valentía, y no teman en denunciar al lobo, porque a veces también el temor de un guía es no dar disgustos. ¿Qué pasa si le digo esto a mi hijo? O un confesor, un director espiritual, ¿qué pasa si le doy este consejo a esta persona? Se va a poner triste, se va a desanimar, pero tiene que hacerlo muchas veces, aunque le pese, porque de lo contrario va a dejar que esa agua se estanque en su corazón, ese defecto, ese pecado, y no va a salir, y se va a hacer daño, y hasta puede perderse, y puede endurecerse, y entonces, cegado de la pasión, va a haber lo bueno como malo. Aquí está un milagro tan patente, donde refleja tanta bondad nuestro Señor, le dicen, eso lo haces por obra del demonio. Y la razón que nos da la Sagrada Escritura, es que estos hombres tienen el corazón endurecido, endurecido. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es lo que pide el Salmo 94. Y en el versículo que hemos escuchado, el profeta Joel dice, convertíos a mí de todo corazón, no teman, porque soy compasivo y misericordioso. Nunca hay que extrañarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, nunca. Lo peor es no hablarlo. ¿Cuántos a veces, por la vergüenza, y eso pasa también, no hablan de sus pecados? ¿Cuántos viven así? Dicen, no, yo soy el peor, nadie ha hecho lo que yo he hecho. Y ahí lo tienen estancado, y no hablan, y no hablan, y eso, ¿a cuántos arruinan su vida? Pidámosle al Señor, queridos hermanos, lo primero, pedir al Señor, que nos dé para todos, guías santos, papás, madres de familia, que tengan gran sabiduría, para guiar a sus hijos con acierto, y también con valentía, que no les dejen, acercarse al peligro, sino que les ayuden a superarlos. Segundo, para todos nosotros, todos tenemos siempre quien nos guíe, pidámosle mucha sabiduría al Espíritu Santo. Para tener el coraje de hablar, mostrar la herida, mostrar la herida, hablar. Entonces, ya una vez que yo muestro la herida de mi alma, ya está medio sana, porque el médico lo va a sanar. Y segundo, también, tener la humildad, la confianza de aceptar la medicina. Aceptar la medicina, oír los consejos, seguirlos con docilidad, y así el demonio, no hará presa de nuestras almas. Porque el demonio no es que, se meta ahí, posesiones satánicas, puede darse, pero sobre todo el demonio, se mete de esta manera, confundiendo al alma, confundiéndola, y llevándola a pecados y a pecados. Llevado, las lleva a pecado, tras pecado. Y qué hermoso es escuchar esto. Ya con esto terminamos. El profeta Joel, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Nunca extrañarnos de nuestras faltas, nunca, nunca, nunca extrañarnos. Eso es de tontos. Somos débiles. Y el demonio nos hace creer a veces, que nosotros somos los peores. Y el peor a veces, que nos convenza, que nosotros solitos, podemos sanarnos. Eso nunca. Amén.